El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebra que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tenga un éxito esperado en los primeros meses de este año 2024, cuando los opositores decían que ninguna mosca se iba a parar a la IFA. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha conseguido un logro más desde su inauguración. En este primer trimestre de este año 2024, el proyecto ya ha generado más recursos en comparación a sus gastos de operación, es decir, ha alcanzado un punto de equilibrio financiero. Una de las sombras más emblemáticas de la administración del presidente López Obrador es el AIFA. A dos años de su inauguración se ha convertido en uno de los aeropuertos principales en México, además de ser el que más operaciones de carga ha registrado. Desde su presentación, ha sido uno de los proyectos más criticados por la oposición y adversarios de la Cuarta Transformación. Y pese a que estos inauguraban un fracaso en el proyecto, la realidad es de que se trata de una de las sombras más exitosas del sexenio. Lo anterior se ha visto reflejada en la actualidad al llegar a un punto de equilibrio financiero, pues aunque estaba funcionando a base de subsidios que le permitían operar, ahora ya ha registrado los recursos necesarios para superar sus gastos. El pasado mes de marzo del año 2022, el director general del AIFA, Isidro Pastor, mencionó que se esperaba que los primeros meses del año 2024 podría llegar el punto de equilibrio para el puerto aéreo. Esto, a pesar de que el Plan Maestro de Desarrollo planteaba conseguirlo hasta el año 2027. De esta manera, se empezaron a recabar los datos de ingresos y gastos de los últimos meses, y fue ahí donde revelaron que, durante el mes de enero y marzo, el aeropuerto refirió ingresos por la cantidad de 400 millones de pesos, donde el principal ingreso es por la tarifa de uso aeroportuario, mientras que los gastos en los mismos meses por la operación del puerto fueron de 412 millones de pesos, por lo que el AIFA consiguió tener una ganancia de 77.9 millones de pesos, tan solo en el primer trimestre del año 2024. Ante este panorama, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, festejó el logro alcanzado por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Durante la conferencia mañanera, el presidente afirmó que los dueños de las empresas de carga se encuentran contentos con este nuevo aeropuerto, ya que de día y de noche aterrizan y despegan aviones sin restricción alguna. Desde la comodidad de su casa, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se lleva a las sorpresas al ver que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles gana Premio Internacional, considerado como uno de los mejores aeropuertos más bonitos del mundo. Por el codiciado Pricks Versalles, un galardón que solo los mejores en arquitectura y diseño pueden aspirar a obtener. Sin embargo, su camino hacia el reconocimiento no ha sido nada sencillo. Desde su construcción, el AIFA ha enfrentado numerosas críticas por los opositores, incluyendo la prensa y otros pseudo-intelectuales. Ante esto, el expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre estuvo defendiendo esta obra monumental, que llegó a decir que era una de las obras más bonitas del mundo. ¡Vaya que tenía razón! Buen día, Presidenta Manuel López Obrador, de los reporteros MX. Preguntarle, mi primera pregunta, ¿qué opinión le merece el reconocimiento internacional, el premio Versalles, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Y, aunado, ¿cuál va a ser la relación también de las Fuerzas Armadas en labores de infraestructura y de obra pública en su gobierno? Bueno, pues miren nada más qué sorpresa. Tanto que decían del Felipe Ángeles, del AIFA, que terrible aeropuerto, que se hubiera realizado el de Texcoco, que… bueno, todas las críticas que recibió. A ver ahora qué digan, todos ellos, del premio internacional que recibió, como uno de los aeropuertos o una de las arquitecturas más bellas del mundo. Bueno, pues ya saben mi opinión, pero a ver qué digan los otros, todos los que sus cantidades… porque estaban rápido en las redes sociales, nada más se inauguró. A ver qué dicen ahora del premio Versalles, que dice que es uno de los aeropuertos más bellos. Entonces, pues qué bueno, me da muchísimo gusto y muchas felicidades a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue quien la construyó, y en particular, pues al agrupamiento Felipe Ángeles de Ingenieros Militares. Mi primera pregunta es, ¿qué opinión le merece a usted, señor presidente, esta campaña que están lanzando en redes sociales contra el AIFA y haciendo mofa y mentiras de que una de las… y dando mentiras como que Aeroméxico el fin de año iba a salir del AIFA? Cuando no es cierto, la línea aérea fue la que desmintió esa publicación de un columnista llamado Julio Brito y lo repitió Enrique Muñoz, que es un periodista puro, así, de muchos años y que no sé por qué lo montó. Están también diciendo que no es cierto que haya llegado al punto de equilibrio el AIFA, cuando, pues, según los datos, si vemos qué es el punto de equilibrio, es cuando los ingresos de la empresa igualan a los costos fijos y variables, pero esto sin incluir los costos financieros ni los impuestos. Entonces, ellos están diciendo, no, es que no se llegó al punto de equilibrio, no hay ganancias. Sí, ya se tuvo una ganancia de 77.9 millones de pesos. ¿Qué le da a esto? Porque Aeroméxico está contento e inclusive ya va a aumentar un vuelo a McAllen saliendo desde el AIFA. Bueno, está sucediendo, bueno, desde el principio de una campaña con varios frentes, abogados promoviendo amparos para que no avanzáramos en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, actual aeropuerto Felipe Ángeles. Burlas de que no se paraban ni las moscas. Central camionera. Central camionera. que estaba la torre, ¿se acuerdan? La diada, la torre de control. Cuando es un aeropuerto de primera, me gustaría que lo visitaran. todos, porque tiene museos, tiene unidades habitacionales, centros educativos, tiene dos pistas para el transporte de pasajeros, una pista para la base aérea, instalaciones de primera, y resulta… y resulta… Dos museos. Dos museos, hotel y resulta… ¿cuántos museos? Se incrementó el del ferrocarril. El del ferrocarril también, son tres. Este, van muchos ciudadanos los fines de semana a los museos. Ahí está el del MAMUT y otros, el de la Fuerza Aérea y ahora el de los ferrocarriles nacionales. Y llegan muchos de visita. Hay parques, juegos infantiles. y ya estamos construyendo y vamos a terminar en julio. Ya vamos a inaugurar el tren desde el aeropuerto hasta Buenavista. y se van a hacer 45 minutos del centro a el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ya pues tiene mucho tráfico aéreo, tanto de pasaje como de carga. ya es el aeropuerto del país con más movimiento de carga. Entonces, todo esto ha permitido que ya tenga ingresos para financiar su operación con un poco de utilidad. En muy poco tiempo. Entonces, dicen las eminencias, los aviondos, sí, pero eso no es punto de equilibrio porque ¿cuándo se va a recuperar la inversión? Pues va a llevar tiempo. Sí, nada más que el aeropuerto, esa inversión está ahí y es de todos los mexicanos. Entonces, ya no se van a dar subsidios al AIFA. Para la operación, no. porque ya empezó a tener utilidades y además están muy contentas las líneas aéreas que se hacen cargo del transporte de mercancías porque estaba saturado el aeropuerto de la Ciudad de México y tenían horarios. No podían aterrizar por la noche, en la madrugada. En el aeropuerto Felipe Ángeles son 24 horas. pero además está ubicado de manera estratégica, tiene los ferrocarriles, tiene la posibilidad de ir a cualquier punto del país sin necesidad de entrar a la Ciudad de México. Desde que se tomó la decisión de no construir el aeropuerto faraónico que iba a resultar oneroso en el lago de Texcoco por los intereses que se conjugaron en ese proyecto. hay que recordar que no se escogió bien el lugar para hacer el nuevo aeropuerto. Se esmeraron en escoger el peor sitio de todo el Valle de México, hacer un aeropuerto en el lago en el lago de Texcoco, en donde no hay tierra firme hasta 50 metros de profundidad, porque es lago, es fango. sin embargo, a ellos como en otros proyectos lo que les importaba era obtener ganancias, utilidades, a costillas del erario con el presupuesto del pueblo, hacer negocios jugosos. ¿Por qué querían hacer el aeropuerto ahí? Porque iban a integrar toda esa zona y se iban a quedar con los terrenos del actual aeropuerto de la ciudad de el aeropuerto Benito Juárez, que tiene 600 hectáreas. Tenían ya un proyecto para un desarrollo inmobiliario, una especie de Santa Fe en los terrenos del actual aeropuerto Benito Juárez. Por eso, de manera inexplicable, entre comillas, una agencia internacional emitió un dictamen asegurando de que había que cerrar el aeropuerto Benito Juárez por la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, porque iba a haber interferencia aérea. Pero no sólo iban a cerrar el aeropuerto Benito Juárez, iban a cerrar también la base aérea de Santa Lucía, dos aeropuertos para hacer uno, porque también querían desarrollar de manera inmobiliaria la cerca de tres mil hectáreas de Santa Lucía. Era un negocio fugoso donde participaban varias empresas, incluso hasta dueños de medios de comunicación. en el nuevo proyecto, la pista principal, ya la habían otorgado a una empresa de radio y de televisión. Ya no quiero repetir aquí sobre los dueños. Pero imagínense qué experiencia que conocimiento sobre la construcción de un aeropuerto de quienes se dedican a otras actividades completamente distintas. Ahí estaban también los concuños, esos ilugués del expresidente Salinas de Gortari y otros más. tenían estimado un presupuesto de 300 mil millones de pesos, 300 mil millones de pesos. Cuando llegamos al gobierno decidimos hacer una consulta a los ciudadanos porque nos encontramos que se podía hacer el aeropuerto que faltaba en Santa Lucía, incluso manteniendo la base aérea de Santa Lucía, que es la número uno de la aviación militar y que era terreno firme, no fango, que ya se contaba con la superficie suficiente que podíamos incluso como se hizo adquirir más de mil hectáreas. De modo que ahora todo el complejo del aeropuerto Felipe Ángeles incluye un poco más de tres mil quinientas hectáreas. Se llevó a cabo una consulta, estoy repitiendo, pero es necesario, como siempre digo, para que no lo olvidemos, sobre todo por los jóvenes, se llevó a cabo una consulta y participaron todos los ciudadanos. Se les preguntó, ¿quieres que continúe el proyecto de construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco o te manifiestas porque se construye el nuevo aeropuerto en Santa Lucía? Votó la gente y más del ochenta por ciento ahora vamos a ver cuántos decidieron que no se continuara con el proyecto del lago de Texcoco porque a veces también se piensa que fue una decisión autoritaria se sometió a consideración de la gente porque para no equivocarnos lo mejor es preguntar y porque el pueblo tiene un instinto certero y es muy inteligente no está pensando en el dinero en la ambición al dinero en el lucro como algunos que se es un motivo de vida lo material entonces así fue como tomamos la decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles por suerte porque la política como decía Maquiavelo es virtud y fortuna entendida la fortuna en su connotación de suerte es virtud y suerte y siempre está ahí la vida en general y la política en particular no sólo tiene que ver con lo racional influyen muchos otros factores hasta lo espiritual entonces a nosotros nos ha ayudado mucho la suerte nos encontramos de que en la Secretaría de la Defensa hay desde la época de Francisco I. Madero una escuela de ingenieros militares y con el general Sandoval decidimos hacer con los ingenieros militares el nuevo aeropuerto que se logró primero que en muy poco tiempo se contara con un nuevo aeropuerto bien hecho de calidad de concreto que no se podía hacer con esas características en el lago de Texcoco por los hundimientos constantes en la zona ya comentábamos que el actual aeropuerto de la Ciudad de México requiere de mantenimiento permanente por los hundimientos y eso que no está en el centro del lago donde se iba a construir el aeropuerto faraónico fallido bueno a todas esas empresas que tenían contratos porque cuando ganamos se apuraron en hacer contratos y en emitir bonos emitir bonos pensando que ya no íbamos a poder dar marcha atrás y se tomó una muy buena decisión porque con la opinión de la gente se terminó el nuevo aeropuerto se le pagó a todos los contratistas no quedó ninguna deuda se le pagaron 100 mil millones de pesos no se quedó a deber nada se hizo el nuevo aeropuerto en promedio 75 mil millones si se suman los 100 mil estamos hablando de 175 mil millones para 300 mil que tenían estimado en la construcción del nuevo aeropuerto aquí está la consulta pero vámonos por parte nos ahorramos 125 mil millones por tomar esa decisión mínimo porque una cosa es lo que estimaban y otra cosa era lo que al final costaban las obras pero además no cerramos ni el aeropuerto actual Benito Juárez ni el aeropuerto o la base aérea de Santa Lucía imaginen que se acababa de construir en el aeropuerto Benito Juárez el hangar presidencial donde guardaban ese avión enorme costosísimo que compró Calderón para el licenciado Peña Nieto ese hangar había costado o habían cobrado por él mil millones de pesos tom asignación directa a la empresa IGA una de las empresas favoritas en el sexenio anterior ni debería yo de estar recordando todo esto porque ya lo dio a conocer el reforma y el universal pero bueno como seguramente no se vio lo estoy repitiendo la terminal 2 la inauguró Fox costó 12 mil millones en aquel tiempo mal hecha hoy ya no se amortiza mal hecha porque se ha hundido metro y medio todo el edificio van a estar con nosotros en unos días más los que manejan los aeropuertos el aeropuerto de la ciudad de México y también les van a explicar lo que se tuvo que hacer para darle mantenimiento a la terminal 2 del aeropuerto como se le inyectó concreto para darle fortaleza a la cimentación por los riesgos de que se cayera bueno pues esa terminal 2 mal hecha y todo pues se tenía también que destruir o acabarla de destruir tumbarla derribarla porque así estaba el proyecto general esto es lo de la consulta 69 yo decía 80 pero 70% aproximadamente contra 30 votaron 1 millón 96 mil 990 personas votos válidos 1 millón 86 mil y nulos 10 mil y se fue el resultado Nuevo León Ganotes Coco 24 19 9 6 2 2 2 3 5 6 S 2 2 4